¿Qué tal amigos del Arqueoides de León, amigos del Semanario Gaudium? Bienvenidos a una edición especial llamada Mes de la Leyenda Negra. Me acompaña aquí Ale. Ale, ¿cómo estás? Hola Panchote, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿El calorcito bien? Rico. El calorcito rico, mira, a gusto. Sí. Ale, ¿por qué se le llama Mes de la Leyenda Negra? Muy fácil Panchote, muy muy fácil. Desde tiempos muy inmemorables existen mitos y leyendas que rodean nuestra fe. Desde las cruzadas hasta que metieron en el cine las películas de exorcismo. Entonces, por eso lo quisimos llamar así. Así es amigos, hoy queremos presentar una serie de programas y ediciones impresas llevando a la luz estas leyendas. No le cambien, denle like, compartan este programa. Bienvenidos al Mes de la Leyenda Negra. Es así amigos del Semanero Gaudium, que llegamos a la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la cual se ubica en la zona centro de la ciudad de León, en el barrio de San Juan de Dios. Fue fundada, fue erigida en 1965. Actualmente es atendida por dos sacerdotes, por el padre Rubén Porras Penilla y por el padre Jesús Hernández. A esta parroquia corresponde la atención pastoral del Panteón de San Nicolás. ¿Qué tal amigos de Gaudium? Me encuentro en esta parte del Panteón de San Nicolás. Al parecer es la parte más antigua. Bueno, quiero pensarlo así por el aspecto de las tumbas. Y pues dando mi rondín por aquí me encontré con dos personas, dos grandes personas a las cuales les quiero presentar. Nos acompaña la señora María Guadalupe. Señora María Guadalupe, usted viene de visita aquí a este lugar, a este Camposanto. ¿Viene a visitar a un ser querido? Sí, a mi esposo. ¿A su esposo? Sí. ¿Hace cuánto falleció? Tres meses. ¿Tres meses? Ah, poquito, es reciente. Sí, tiene un poquito. Ah, eso es. Y este, ¿qué es lo que le evoca más el venir aquí, el estar con él, el visitarlo? Pues mira, para nosotros es al venir a Velo, se nos afigura que él todavía está con nosotros. No lo dejamos de visitar, no lo queremos dejar al olvido. Quizás si Dios nos dé más fortaleza para estar todo el tiempo con él, el tiempo que esté aquí, donde quiera, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso, los jueves es cuando los juntamos, yo y mi familia. Todos los jueves. Los que pueden y los que no, pues nos venimos con los que puedo. Ah, eso es. Son los que venimos cada ocho a ver a mi viejito. Porque fue un hombre, lo que sea, no, porque ya Dios me lo haya recogido, mis respetos para él. ¿Cómo se llamaba su esposa? José Luis Vargas Solvera. José Luis Vargas. ¿Y cómo le decía de cariño? Luis. Luis, ah, Luis. Sí le decía a Luis. Muy bien. Sí, muy señor, muy bien. ¿Y cómo es la convivencia aquí con su familia? Mira, el día de su cumpleaños vinimos a festejarlo aquí, aquí, donde él se encuentra. Le hicimos un ratito de bulla, cantábamos, bailando, le deseamos, le deseamos a él, no estás solo, aquí está toda tu familia. Los que pueden, los que no te mandaron muchos saludos y acuérdate que estás con nosotros siempre. No te echamos al olvido, ¿verdad? Porque fue un papá, porque fue un papá, no se echa tan pronto al olvido. Claro. ¿Verdad? Entonces yo digo, ojalá, y tú pide por nosotros y por tus hijos que nos dé fuerzas para venir a seguir a ver, porque con nuestros piensos no son olvidados. Así es. Cuando nos vamos, nos despidemos con mucho gusto con él y hasta pronto. Te volvemos a ver al siguiente juicio, si Dios no lo permite. Tú pide por nosotros y nosotros pidiremos por ti. Así es. Y es que también la gente olvida algo muy importante, que dentro de nosotros como católicos debemos de tener bien metido en nuestra cabeza y en nuestro corazón, que es una obra de misericordia, el enterrar a los muertos y el pedir por ellos. Y pedir por ellos. Porque también para allá nosotros vamos, entonces qué bonito que también nuestros seres queridos rezaran por nosotros cuando ya hayamos partado. Más que nada, pues para que Dios ya lo tenga en su presencia. Yo tuve trece hijos. Trece. Me dejó trece hijos, todos vivitos. Y uno se me fue. Se nos adelantó. Entonces ahora nosotros le pidemos que nos haga un lugarcito en el cielo. Claro. Como dice la canción, ¿verdad? Un rinconcito en el cielo. Así es. Principalmente yo que estoy llamada de diabetes y a veces cuando en una cosa a otra. Y yo le pido a mi viejito que... Aunque yo sí fui mala, sí lo regañaba y todo. Porque sí se batía a una. Pero él muy encantador, mi viejito. Pero él nomás me miraba con sus ojitos muy tristes. Pero yo le decía, te queremos mucho, mi viejito. Si Dios ya estás fastidiado de estar aquí, pídele mucho a Diosito que ya se acuerde de ti. Porque ya estamos sufriendo. No sé, pues de aquí conmigo nunca supe yo que tú debieras algo para que estés aquí. Pero si mi Señor así te lo permite para pagar lo que debemos, que solo sabemos aquí lo que trae, pues que te perdone tus pecados. Así es. Y yo se va. Se ve que usted es una persona de mucha fe. Sí. Y al estar en este lugar, en el Campo Santo, bueno, más bien la pregunta es, ¿usted cree en la promesa de nuestro Señor Jesucristo? En la promesa de la resurrección? Claro que sí. Sí, y si no fuera por ella. Así es. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Verdad? Sí, sí. Nos vemos en una purona tristeza. Él nos da muchas cosas. Así es. ¿Ves? Yo a pesar de que tiene un poquito mi marido, ando a gusto. Sí lo recuerdo, tengo su foto con su veladora, la Biblia y el sirio. Y cuando ando ahí en la casa y lo veo que me está checando, hola viejita, ¿cómo estás? Aquí ando contigo. Así es. Así estoy contigo, tú estás conmigo. No nos olvidamos. Claro. Verdad. Bueno. Señora María Guadalpe, muchísimas gracias por compartirnos estas palabras, este momento. Sí, que no se olviden de compartir nuestro video. Ajá. Continuamos. Continuamos, amigos de la arquiveta de León, con amigos de Semanero Gaudium. Ahora nos encontramos en un recinto muy especial, bello también, muy significativo para muchas familias, Ale, de aquí de esta zona. Estamos en la parroquia del Pepe Socorro y estamos en la zona de las criptas, Ale. Pues está muy bonito Panchotel, la verdad, pero sinceramente entra a Ñañaras, o sea, yo soy algo, algo miedocita, pero o sea, es un lugar muy bonito lo que sea de cada quien. Y es precisamente lo que veníamos comentando de camino hacia acá, hablábamos un poquito acerca de todas esas leyendas, de todos esos comentarios que por ahí en pueblos chicos, pueblos grandes, grandes ciudades inclusive, se generan, ¿no? Sí. ¿Cuál te sabes, amiga? Pues creo que la que todos nos sabemos de la Llorona que pasa por el río Muerto, ¿no? Este, o no sé, tal vez del jinete sin cabeza, o sea, son leyendas que la verdad nos marcan a todos, pero pues, ¿quién sabe si sean ciertas? Así es, y precisamente al respecto vamos a seguir tocando estos temas, ¿no? Tocando estos temas, parte precisamente de la riqueza cultural de nuestro país, pues son precisamente ese tipo de leyendas, ¿no? Pero también vamos a verlos desde una perspectiva de fe. Y a continuación vamos a entrevistar al párroco de aquí, al padre Rubén Porras Pernilla. Continuamos, no le cambien. Bueno, amigos del Seminario Gaudium, continuamos con esta visita a la parroquia del Purpento Socorro. Y ahorita nos acompaña el padre Rubén. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Alex. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ahorita ya pasamos a lo que son las criptas, ya estuvimos viendo. Y quisiera que me platicaran un poquito cómo es la organización de las criptas, porque hay demasiadas y veo que la enumeración está algo rara. Sí, sí, sí. Esas criptas que ustedes visitaron, que están en el sótano, se empezaron a hacer desde antes de que la parroquia fuera parroquia. Cuando era una simple capilla, las empezó el padre Trinidad Nevares, él fue el que inició la construcción de este templo. A su alcance era prácticamente una capilla fea, pero él lo inició. E hizo esas criptas precisamente para ayudarse a la construcción. Por eso ahí tenemos criptas desde 1962. Y la parroquia comenzó a ser parroquia hasta 1965. De ahí en adelante tenemos el número de criptas, son 1883. Y ocupadas, o sea, perdón, ¿cuántas? Porque, bueno, aquí quiero aclarar, cada cripta es un espacio para cuatro urnas de cenizas. Entonces, en algunos hay una, otros hay unos restos secos. Eso quiere decir que hay más muertos que criptas. Porque en cada cripto pueden poner dos, cuatro, pueden poner cuatro urnas, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas urnas hay depositadas? Hay dos mil seiscientos setenta. Esas son las urnas que hay depositadas. Aquí incluye tanto las del subterráneo como las otras dos que hicimos recientemente. Yo tengo aquí cuatro años. Hicimos ahí un salóncito, vamos para hacer nuevas criptas. Junto con todas esas, son 1883 y depositados dos mil seiscientos setenta. Padre, como católicos, ¿por qué enterramos a nuestros difuntos? ¿Y cuáles son las formas autorizadas que la Iglesia permite precisamente para este tema de, pues, a lo mejor la cremación sí o no? Ok. Quiero comentarles, ¿ustedes saben cuándo comenzó el Panteo San Nicolás? No, padre. Bueno, es algo muy curioso, cosas muy interesantes. El Panteón San Nicolás inició con la reforma, o, sí, con la reforma iniciada por, 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 Benito Juárez. Cuando él quitó los panteones a las parroquias, a los templos, porque antes donde se depositaban los muertos, cada templo, cada parroquia tenía su cementerio. Por ejemplo, ahí en la Soledad, lo que es ahora el Panteón, digo, perdón, lo que es ahora el Mercado Aldama, todo eso era, todo eso era un cementerio. Ay, padre, no me diga eso, por favor. Todo eso era un cementerio. Entonces, allí depositaban los muertos. Alrededor de los templos siempre estaban los cementerios. Con la reforma de Juárez, se les quitó a la Iglesia los cementerios y se empezaron a hacer cementerios municipales. La persona, una persona de aquí, que es la primera cripta que está entrando al Panteón, él fue el que donó este terreno que está, que ocupa el Panteón San Nicolás, él lo donó en 1833. ¿Y qué creen? Que él es el primero que ocupó ese lugar. De manera que fue inaugurado el Panteón en 1899. Este Panteón desde entonces existe. Y en la actualidad, pues, ha sufrido, o ha hecho, o le han aumentado algunas cosas, unos cambios, unas reformas. Si se fijan, en la orilla hay unas pinturas muy padres de una película que ustedes seguramente vieron, que se llamó Macario, ¿sí? Queridos amigos de Gaudium, ahora nos encontramos con el señor Juan Carlos. Buenas tardes, señor Juan Carlos. Buenas tardes. El señor Juan Carlos trabaja aquí en el Panteón de San Nicolás. ¿Cuál es su función así más específica, señor? Mira, soy el analista técnico del Panteón San Nicolás. Soy el que manda al personal para que fuera el mantenimiento del Panteón. ¿Pero así su labor más específica se centra en el mantenimiento? Nuestra labor es de hacer las inhumaciones, que es de sepultar los cuerpos en las gavetas, o en tierra, o en bóveda. Ajá. Y las exhumaciones, que es sacar los restos ya cumplidos. Ah, eso es. Esa es la labor principal. Ya lo del mantenimiento, pues es segunda parte. Y hablando de exhumaciones e inhumaciones, ¿cómo las llevan a cabo? ¿Qué proceso se lleva? ¿Hay alguna especie de, de algún modo de llevarlo a cabo para levantar el respeto a los restos? Sí, este, el familiar hace su trámite, este, se presenta el día que se va a hacer la exhumación. Ese día pasa la gaveta, nosotros vamos, retiramos la tapa, sacamos los, sacamos el ataúd. Y vamos a la exhumación, donde les entregamos sus restos. Les trae su cajita y se los depositamos. Entonces, y en, durante los sepelios, ¿hay algún sentimiento que todavía pueda provocarles a ustedes algún, alguna incomodidad, alguna tristeza? Pues, en lo personal ya es muy poco, porque ya tengo casi 21 años aquí trabajando. Entonces, al paso del tiempo se va acabando un poquito el sentimiento. Ya al principio, pues sí se sentía. Claro. Pero, pues ya diario, diario ver lo mismo de la gente llorar por la persona fallecida, pues ya se nos hace costumbre. Sí. Igual, siempre guardando el respeto, ¿verdad? Sí. Eso es. Y, desde su trabajo, ¿cómo vive usted su fe? Su fe católica. Sus creencias, ¿cómo las comparte? ¿Cómo puede usted, de qué manera siente que las puede vivir aquí en su trabajo? Pues, son normales. O sea, la fe católica, pues nosotros la llevamos inculcada. Bueno, en mi personal llevo la fe desde mis padres. Así es. Entonces, pues tenemos el respeto así, así cuando vamos a sepultarnos, vamos a tener nomás nuestro trabajo. Entonces, vamos, lo hacemos, terminamos, nos retiramos. Gracias. Con todo el respeto que la gente se merece. Claro. ¿Qué personajes así, este, ilustres, hay aquí sepultados en este panteón? Sí. Pues hay varios, este, el primero, pues, es Luis Long, arquitecto aquí de León, este, está la Madre Mártir, están los bomberos, está un coronel que anduvo con Pancho Villa. Ah. Ah. Este, y pues son los más, los más famosos. Sí, los más, así como, más famosos. Sí. Ah, eso es. Y, ¿cómo es trabajar, cómo es su labor aquí como, no sé si les puedo decir, sepultureros, cómo se les pueda llamar más adecuadamente? Sí, este, somos sepultureros, principalmente el trabajo nos contratamos como sepultureros. Ah, eso es. Este, pero aquí, al paso del tiempo, pues, ya aprendemos varias cosas, que apodar árboles, que apodar pasto, que encerrar alguna barda, no sé. Sí. O sea que, prácticamente, se les puede llamar también artistas, porque si el Panteón se ve bonito, es gracias a ustedes. Sí. Y, bueno, finalmente, ¿alguna experiencia que nos pueda platicar de estos años que ha estado trabajando aquí en el Panteón? Ya sea de miedo, o de risa, o simple, o algún, algo que le haya dejado marcado. Pues, mira, de todo, en los 24 años que tengo aquí, 21 años casi, este, lo único que me ha dejado marcado, pues, es cuando íbamos a aportar un bebé vivo. Ah. Entonces, pues, es todo lo que ha, bueno, pues, sí, quedamos sorprendidos. Sí. Fue en el 2004. Ah, hace poquito. Bueno, relativamente. Este, sí, lo bajaron en tierra, bajaron en el ataúd, el niño empezó a llorar. Lo sacaron y sí, estaba vivo. Estaba vivo. Lo pasaron a una clínica, pero, al final de cuentas, a los tres días fallecí. Ah. Y quedó en el mismo lugar donde iba a ser sepultado. Eso es lo más impactante que me ha pasado en lo personal, pero, por ejemplo, otra cosa, pues, todo para mí ha sido normal en el Panteón. Sí. Entonces, ¿fue en ese momento que todos se dieron cuenta del llanto o alguien lo alcanzó a escuchar? No, pues, ahí estaban los familiares, este, y, pues, ahí todos alcanzaron a escuchar el llanto. El llanto. Luego, bajo el ataúd, era una fosita en tierra. Y bajó, y lloró el bebé. Ajá. Entonces, todos se dieron cuenta que, bueno, el sepultural abrió la tapa y estaba vivo. Y estaba vivo. Estaba vivo. Ah, esa es. No, pues, una anécdota muy, pues, sí, muy impactante. Sí. Interesante. Bueno, pues, señor Juan Carlos, le agradecemos mucho este tipo que nos ha regalado. Y, pues, bueno, así que también ver esa parte que parece ser invisible, pero que es muy importante dentro de estos campos santos. Sí. Le agradecemos mucho y, pues, continuamos. En la ley de 1963, lo que era antes el santo oficio, determinó que todos los muertos deberían ser sepultados. Esa es la indicación. Todos los muertos deben ser sepultados por respeto a su dignidad de haber sido bautizados. Por el hecho de haber sido bautizados, todos los cuerpos merecen respeto. Y se les deben de tratar con veneración. No con adoración, porque son dioses. Pero sí con veneración y respeto, ¿sí? Algunos de ellos son santos, ¿no? Ni más ni menos. Entonces, la congregación para la doctrina de la fe, que primero se llamaba el Santo Oficio, en 1963, dio un instructivo, una indicación a todos los católicos para que promovieran, impulsaran en que todos los muertos se les diera cristiana sepultura. El Santo Oficio, en ese año, también declaró que si algunas personas querían cremar a sus muertos, también lo podían hacer. Siempre y cuando, y ellos aclaran muy bien, siempre y cuando no lo hicieran por odio a la fe, la iglesia, por la fe en la resurrección, sabe que esa cremación no le va a afectar al alma del difunto. Así como mucha gente dice que, pues ya lo echaron al infierno, ¿verdad? Cremarlo es como echarlo al infierno. No, 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 no. Eso no le afecta en nada, no le afecta en nada al alma del muerto. Y si alguna persona quiere cremar a sus difuntos por odio a la fe, no por otra cosa, entonces se le debe denegar incluso la celebración de las exequias. Y luego aclara también otras cosas, precisamente por respeto a los difuntos, las cenizas no pueden ser esparcidas al viento, ni echadas al mar, ni echadas a un arroyo, y mucho menos, mucho menos, mucho menos ponerlas en joyas, en dijes, en... No está permitido eso. Ni aunque la persona lo pida, si alguien lo pidiera, no se le puede celebrar las exequias. Es que no se pueden repartir las cenizas entre familiares. Una de las costumbres que hay. Vamos a ver, como lo queremos mucho, pues el hijo se va a llevar una parte y las nueve a otro, y no, eso no está permitido. ¿Sí? No está permitido. Y eso, aparte de la higiene, también, porque eso es, eso de echarlos al río, echarlos al viento, eso es una práctica panteísta. ¿Sí? Es una práctica panteísta. Porque con eso se está afirmando, erróneamente, es una doctrina falsa, que el ser humano es como parte de las cosas. Ajá. Tú no eres más que ese... Polvo en el viento. Polvo en el viento. Polvo en el viento. No eres más que esa pared. Ajá. Eres parte de la naturaleza, eso es panteísmo. No somos, no somos parte de esa naturaleza material, porque el ser humano, por el Espíritu Santo, ha venido a ser un ente espiritual. Padre, ¿y qué decirle entonces a las personas con cómo explicar este tema de la resurrección? Decir, bueno, ya el cuerpo está hecho ceniza, ¿no? ¿Cómo será entonces ese tema de la resurrección? Los que han muerto en la fe en el Señor, esos tienen la esperanza de resucitar con Él. Ajá. ¿Por qué pueden resucitar? Porque creen en el Señor. Y si sus obras los acompañan, si además de ser bautizados, son personas que conocen la voz de Dios, cuando escuchen la voz de Dios, responderán y pasarán a formar parte de la comunión con Dios. Toda nuestra vida debe estar involucrada en la vida de Jesús. Así como Jesús pasó de la muerte a la vida, el que crea en Él también tiene que pasar de la muerte a la vida. En la Comisión Diosesana para la Pastoral de la Comunicación, tenemos medios masivos donde puedes dar a conocer tus productos y servicios. En el Semanario Gaudium te ofrecemos anuncios, public reportajes y entrevistas en un medio impreso y digital, por lo que podemos llegar a miles de personas. En Radio Cristo Rey, a través de Facebook, YouTube y nuestra página web de radio, transmitimos tus anuncios comerciales, entrevistas, eventos en vivo y public reportajes. Somos un equipo profesional dedicado a la comunicación del diario Acontecer en la diócesis de León, que comprende nueve municipios del Estado. ¡Estamos para servirte! Padre, finalmente una pregunta personal. ¿Qué pasa por la mente de usted como sacerdote cuando celebro unas exequias? ¿Qué experimento, qué siento cuando celebro unas exequias? Primeramente, primeramente observo a la gente. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene a celebrar las exequias? Miren, mi experiencia personal es esta. Algunos los veo con mucha fe, muy convencidos, muy entregados a la voluntad de Dios, al amor de Dios. Y eso a mí me da mucho gusto celebrarlos. Pero también veo otros bien indiferentes, como que vienen nada más por cumplir el rito del muerto. Y otros, enojados, otros enojados, hasta con Dios. Entonces, ¿cuál es mi actitud ante la observación que hago? La humilidad la dirijo precisamente a estas personas. A los que vienen indiferentes, los animo, los animo. La muerte de su familiar no es una desgracia, no es una fatalidad. Ánimo, cantemos, participemos, porque la muerte de su familiar es adelantar la resurrección de él. Alegrémonos por esto, en lugar de que estén ahí desanimados y enojados. Y luego los invito también a que, cuando son, por ejemplo, muertes violentas, yo los invito también a que procuren mejorar el ambiente de familia, lo que se llama el ambiente entre padres e hijos, evitar las drogas, evitar este tipo de cosas, porque esas son las que ocasionan eso. Pero ahora también se está dando este fenómeno de, pues, las, por si se llama así, las exequias de mascotas, o se les da también como una especie de panteón y demás. O sea, ¿qué dice la fe o qué dice la iglesia al respecto, pues, de esos animalitos que en casa, pues, a veces se les quieren mucho, se les estima mucho y lamentablemente también mueren? Sí, 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 sí. La opinión de la iglesia es que, como San Francisco de Asís, debemos de cuidar y querer los animales, las plantas, todo, todo debemos cuidar. El mismo Papa Francisco habla mucho de la ecología, de hacer un equilibrio, de formar un, de crear un equilibrio entre los seres creados y seres inanimados y los seres animados que somos nosotros. Pero eso no significa, ese respeto y ese cariño a las mascotas, no significa que se les deba ni celebrar misa, ni darles una sepultura, porque no son cristianos. O sea, no tienen esa, no alcanzan, no pueden ser llevados a un cementerio. La iglesia no autoriza eso. Entonces, Padre, el alma del animalito, si se puede decir así, entre el cielo no, porque hay controversia en redes sociales donde, pues, si dicen, no, es que como también sienten, también lloran, también esto, ellos también, también tienen alma. Entonces, ¿entran al cielo? ¿No entran al cielo? ¿Qué pasa? No entran al cielo porque no tienen alma. Los animalitos, por muy bonitos que sean, no tienen alma. El alma solamente es humana. ¿Por qué? El alma solamente es humana. No hay almas animales. ¿Por qué? No hay almas animales. Que bueno, yo respeto el cariño de la gente que quiere mucho sus animalitos. Aquí mismo mi secretaria, que hoy no vino, no le tocó hoy. Pero ella adora tanto a sus animalitos que dice, yo me quiero morir primero que ellos, así como los esposos. No sufrir. Ah, qué bueno que los quieras tanto. Y son simpáticos los perritos, pero no tienen alma, no tienen alma. Por lo tanto, pues, cuando mueren, pues, son simplemente parte de la naturaleza. Ellos sí son parte de la naturaleza, totalmente. El ser humano no es parte perfecta de la naturaleza. Entonces, forma parte, pero con una, con un alma humana, que lo hace diferente a todos los seres creados. ¿Qué mensaje le da a los leoneses, a las personas de Arqueores de León, en este contexto de el 2 de noviembre, del recuerdo de los fieles difuntos? Ok, viene el 2 de noviembre, estamos en pandemia. Yo les invito, que igual estamos en pandemia, y por lo tanto, que tengamos los cuidados necesarios, usar los cubrebocas, ir a visitar a sus muertos con todo respeto, con cariño, pero bien, bien, bien protegidos. Bueno, amigos del Semanario Gaudium, pues ya, yo para finalizar, tenemos aquí al Padre Rubén, al cual le queremos dar muchas gracias por el espacio que nos brindó, por la entrevista, y pues, por todo lo que nos explicó. Pues gracias a ustedes por darse este tiempo y ayudar a las personas a aclarar muchas dudas que tienen, entre ellas muchas supersticiones, miedos a los muertos, todas esas cosas ustedes pueden ayudar con su publicación. Les agradezco también yo a ustedes que hayan venido, que se hayan tomado el tiempo, y por su amabilidad, han sido muy amables conmigo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Padre Rubén, por sus palabras, por las respuestas que nos ha dado, y continuamos. Ya lo saben, que si les está gustando este programa, denle like, compártelo, y ya recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas ellas estamos como Gaudium Semanario. Gracias. Gracias. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo episodio. Mito, mentira y realidad de la Santa Muerte. Solo en Gaudium. Gaudium. Mito, mentira y realidad de la Santa Muerte.